Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, ahora estoy en formato PC porque hay una promoción que no está figurando de Bybit en el celular. Así que aquí en la computadora la he podido encontrar. Estoy con la cuenta de mi hermano, que es una cuenta bastante nueva, que no tiene absolutamente nada. Y obviamente con esta cuenta puedo ver esas promociones, no así con las cuentas que ya tengo como la mía o la de mi señor. Así que bueno, aquí estoy para informar tres promociones de Bybit. Obviamente voy a tratar de ver cómo funciona, pero con un monto más chico. Por supuesto que aquí tenemos la primer promoción, que es la que siempre está, que nosotros referimos a alguien. El referido hace una compra con 6 mil o 7 mil pesos, que es la que voy a mostrar aquí. Y le van a pagar 10 USDT en 14 días a 10. A mí como referidor, si utilizan mi código, me voy a llevar 20 USDT. Así que ustedes si invitan a sus amigos a Bybit y hace el procedimiento que voy a mostrar en un momento, se van a ganar esa cantidad de 10 USDT por referidos. Y obviamente como referidores se van a llevar 20 USDT. Esa está para siempre. Así que es ilimitada, la pueden hacer cuantas veces quieren, obviamente una vez por cuenta. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una segunda promoción que ya les voy a mostrar en el celular. No está apareciendo aquí algunas cositas, pero en el celular sí aparece. Que nosotros depositamos 100 USDT, que es lo que nos sirve para la próxima promoción que les voy a mostrar. Y nos ganamos, creo que 20 mil docks y unas oportunidades para hacer un sorteo. Ya les voy a mostrar en el celular. Y por último, tenemos esta promoción bastante buena que no figura en el celular. Yo voy a dejar todas las que están, o las que he mostrado aquí en este video. Las voy a dejar aquí en la descripción. Es esta, dice Bybit Car, celebra el doble de diversión y el doble de recompensas. ¿Qué es esto? Tenemos un cashback del 50%. ¿Qué significa esto? Dice prepárate para celebrar el doble con la extravaganza de tarjeta Bybit. Esa es tu oportunidad de disfrutar de recompensas de reembolso mejoradas y ofertas exclusivas que hacen que cada uso sea más gratificante. No te pierdas la emoción y únete a nosotros y duplica tus recompensas hoy 11 de noviembre. Periodo desde el 7 de noviembre hasta el 14 de noviembre. Por eso digo urgente en la miniatura de este video. Los nuevos usuarios obtienen un 50% de cashback. Eso sí o sí, ya me he registrado. Hay que solicitar la tarjeta. Obviamente hay que darle clic en aplica ahora. Ahora, dejo aquí los videos tagueros de cómo pedirla. Luego tenemos para usuarios existentes. También podemos desbloquear ese cashback. Dice gaste 50 con tarjeta de Bybit y disfruta un reembolso de 5. Eso es para los usuarios existentes. Obviamente para los nuevos tenemos un 50%. Y luego tenemos la promoción esta que mostraba hace un ratito. Pero bueno, aquí tenemos los términos y condiciones. Retirar cualquier parte del depósito dentro de los 7 días. No van a descalificar automáticamente. Así que traten de dejarlo. Los usuarios deben completar la verificación o el CAIC del nivel 1. Y el evento de doble reembolso no está disponible para titulares de tarjetas AIFC. No sé qué será eso. Y de Países Bajos. Obviamente como no somos de Países Bajos estamos participando. Y consulta la página de eventos correspondientes para conocer los eventos exclusivos regionales. Así que bien, vamos a pasar a las pantallas del cero y les voy a mostrar algo muy importante también que tengo que decirles sobre la tarjeta de Bybit. Es que ya nos recibe pesos argentinos. Así que hay que hacerlo con USDT. Y en el caso de que alguien se quiera arriesgar pueden hacerlo con reales ingresando con PIX desde Fieldwind. Así que recuerden eso. Para esta promoción necesitan 7 USDT. Y para la promoción de 11-11 tenemos que depositar 100 USDT y hacer un gasto con 50 USDT. Vamos a ver qué hay que aplicar ahora. Pero bueno, eso es para pedir la tarjeta. Recuerden, hay que hacer un gasto con 50 USDT. Ustedes depositen la cantidad de 55 USDT. Para que les reembolsen o les den un cashback de 25 USDT. Así que no se olviden de eso. Si o si tienen que cargar con 100 y hacer un gasto de 50 dólares como voy a hacer ahora mismo en este video. Yo he hecho sobre esta campaña que está aquí. A un amigo le han pagado 15 USDT en Bitcoin. Así que está bastante bueno. No sé por qué. No sé cuál campaña hace eso. Recuerden que en Bybit hay muchas campañas ocultas como esta que está aquí. Así que bueno, pasemos al celular. Y luego les voy a mostrar esta otra promoción que figura aquí. Que está en el celular explicado de la mejor manera. Aquí el amigo Ger nos dice que ha hecho una compra con USDT. En vez de poner pesos apuesto directamente con los USDT. Ha puesto 7 USDT. Ha hecho una autocompra con 6 mil. Y le han pagado 15 USDT en BTC. Y también un bono de 5 mil. Vamos a probarlo ahora mismo. Vamos a ver si funciona comprando con los USDT. Porque recuerden que en Bybit no dejan meter pesos. Aquí tengo la cuenta de Bybit. Como ven tengo 20 USDT en financiación. Y aquí tengo la tarjeta. Al darle clic nos lleva a este apartado. Que nos cotiza esos 20 USDT en 21 mil 209 pesos. De hecho son 21 USDT. Casi mil pesos. Así que vamos a probar ahora mismo. Vamos a irnos a AstroPay. Y vamos a ingresar 6 mil pesos. Aquí estamos en AstroPay. Vamos a poner en ingresar ARS. Vamos a poner por tarjeta de débito. La cantidad es 6 mil pesos. Y aquí vamos a cambiar la tarjeta. Yo en este caso tenía cargada una. Es esta que está aquí. La que tengo cargada de esta cuenta de Bybit. Vamos a darle clic en aceptar. Para los que no saben. Tienen que cargarla manualmente. Utilizando los datos de la tarjeta que aparece ahí arriba. Entonces aquí vamos a darle clic en continuar. Y ver que es lo que nos figura. Perfecto. Termina en 1228. Deslizamos para continuar. Y ponemos el código. Muy bien. Le damos en confirmar. Procesando. Y esperamos a que se apruebe esta transacción. Y vamos a ver que es lo que nos da exactamente. Ahí me llegó la notificación de Bybit. Que seguramente se ha aprobado la compra. Vamos a volver al inicio. Y tenemos exactamente los 6 mil pesos. La notificación de Bybit es esta que nos aparece. Que se ha autorizado 6 mil pesos de cobro. Y aparentemente no ha cambiado absolutamente nada aquí. Sigo teniendo. Bueno en realidad tengo 14 con 34 USDT. Pero si busco aquí en ARS. O mejor dicho aquí en Fiat. Tengo la cantidad de 6 mil pesos. ¿Qué es lo que se puede hacer con los 6 mil pesos? Vamos a ver. Y si se me han descontado. Pero tengo aquí ARS. La cantidad de 6 mil pesos me parece que tengo. Pero la verdad que no sé qué hacer con ello. Porque no se puede hacer absolutamente nada. Así que bien chicos. Ahí ha estado el tutorial de cómo hacer esa compra. Pero ustedes si quieren aprovechar la del cashback del 50%. Depositan 100 USDT y compran con 55. Digo 55 por las dudas. Esos 6 mil pesos de Fiat. Ya no me aparecen aquí. Ha pasado un tiempito de esto. Pero ya no aparecen aquí en Fiat. Si nosotros buscamos. Ya no aparecen más. Debe haber sido algún bug. Porque no representa los pesos de la mejor manera. O directamente ya no reciben pesos aquí en Bybit. Pero bueno. La cotización del USDT aquí en Bybit es de 1,060 pesos. Como ven ahí tengo 10 USDT. Si entro aquí en la tarjeta. Fíjense que tengo la cantidad de 10,616. Eso significa que cada USDT equivale a 1,061 pesos. Casi como el USDT. El USDT creo que está 1,150. Así que son solamente 100 pesos de diferencia. Que estaríamos perdiendo en el caso de utilizar la promo de 50 USDT y 25 de cashback. Así que bueno. Vamos a pasar a la otra promoción. Que no aparece de la mejor manera en la computadora. Que es esta que está aquí. Obviamente yo no soy elegible para esta promoción. Porque fíjense que aquí me aparece que ha caducado. Y es porque tengo una cuenta vieja. Pero bueno. Lo que podemos ganar son varias cositas. Aquí bueno. En un momento me aparecían. Me aparecen los DOGS. Pero bueno. Si nosotros depositamos 100. Vamos a ganar 3 intentos. Para este sorteo. Que nos podemos ganar 1 millón de PEPES. Que creo que equivalen a 20 USDT. 2 USDT de Aardrop. 10 SUI. 0,003 BTC. 5 WIF. 1 USDT de Tarifa. 5 USDT de Aardrop. 20 USDT de Auro de Tarifa. 10 USDT de Bono de Trading. 0,05 BBSOL. Y bueno. El premio que más frecuentemente vamos a ganar. Va a ser este seguramente. Así que chicos. Aquí les he dejado 3 promociones de Bybit. Una que ya conocían. Una nuevísima. Que termina en muy pocos días. Urgente. Y esta que tiene 15 días. Solamente para los nuevos. Recuerden que es la del Cashback. Y para los usuarios existentes. Nos vamos a ganar un 10% de nuestras compras. Hasta 5 dólares. Significa que podemos hacer la compra. Con los 55. Nos vamos a llevar 5 dólares. Espero que este video les haya servido. Dejen su like. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos en otra ocasión. Bye bye. Saludos a los chicos de Comunidad Emprendedora. A Cristian. Al otro Cristian. Después tenemos a Geneca. A Puche. Y a todos mis amigos del grupo de Whatsapp. Y también de Teleram. Cumplo con los saludos. Saludos.